Bueno, pues hola a todas de nuevo, por fin estoy aquí después de casi un mes sin subir ningún vídeo Pero bueno, os quiero pedir disculpas, pero es que estoy bastante liadilla porque Bueno, pues estoy con el proyecto final del máster de cosmética que estoy haciendo En mi caso yo he hecho un perfume y bueno, tenemos que hacer todo Desde el diseño del perfume en sí, hasta el envase, la caja, cómo nos lanzaríamos al mercado, el plan de marketing, todo Entonces pues como comprenderéis, no es cosa de hacer en dos días Y bueno, pues es la razón por la que no estoy subiendo vídeos tan frecuentemente Al blog sí que estoy, bueno, pues sigo actualizándolo Pero los vídeos, bueno, pues las que hagáis vídeos sabéis que esto quita muchísimo tiempo Y nada, pero bueno, no quería tampoco dejar pasar más tiempo para subir uno Y nada, pues aquí lo tenéis Hoy lo que os quería enseñar son todas las cositas que yo tengo de Peggy6 O bueno, no todas, pero sobre todo las de maquillaje Porque, bueno, sabéis que tenemos desde hace muy poquito una tienda aquí en Sevilla Entonces pues ahora sí que tenemos mucho más fácil el poder comprar Os voy a dejar aquí abajo todos los datos de la tienda El teléfono, la dirección para que sepáis dónde está Y bueno, yo antes no era muy partidaria de comprar online No por nada, sino porque a lo mejor estás viendo los productos en blogs Los ves en fotos, como le quedan a otras chicas o lo que sea Pero luego te lo pides y no es realmente el color como te lo habías imaginado Bueno, total, que resumiendo Que lo mejor es ir a probarlo a la tienda Allí tenéis probadores de todo Las chicas son encantadoras Tenéis a Elena, que es la chica con la que yo normalmente he hablado cuando he ido Y también está Chari, que es la dueña de la tienda Y bueno, pues nada, yo he comprado un montón de cosas Y después ellas también me han hecho algunos regalitos para que probara Y bueno, pues quería enseñaroslo aquí todo y daros mi opinión Bueno, pues primero os voy a enseñar las cositas que yo me compré hace tiempo Y que ya llevo probando y me han encantado Me compré estos dos pincelitos Este que es de esta línea roja Que es, como veis, con una punta bastante finita Para, bueno, pues para haceros la línea con el eyeliner Y me encanta, me gusta muchísimo porque el pelito es flexible, sintético, pero es larguito Entonces, eso da bastante precisión y bueno, pues muy contenta Además, súper económico, así que muy bien El otro que me compré es de esta línea negra Aquí veis el numerito Estos son de pelo natural En este caso creo que era pelo de cabra Y pelo de cabra Bueno, no estoy segura, lo dejaré también porque no quiero equivocarme Y bueno, pues genial Es para aplicar las sombras, como veis Es bastante gordito, pero bueno Aplanado Entonces pues resulta muy cómodo aplicar las sombras Me encanta, me gusta muchísimo Después de otra cosa que me cogí Y que quizá no me ha gustado tanto Después de haberla probado y demás Fue un lápiz para cejas Veis que ya lo he utilizado Yo cogí el tono Así lo pone por aquí Bueno, la referencia 130 o 150 Si os interesa Me resultó bastante curioso que tiene dos extremos Bueno, tiene la parte del lápiz por aquí Y aquí tiene una cera Que nos sirve para fijar las cejas Una vez que está pintada Y el cepillito típico de peinarlas Entonces me pareció muy No sé, bastante cómodo Pero bueno, después Quizá, no sé El lápiz, aunque el tono es muy bonito Y se asemeja mucho al color de mi pelo Pero no me termina de convencer Este quizá ha sido el que menos me ha gustado Yo tengo uno de Floor Marques Que me va muy bien Y bueno Pero bueno, está bien por tener dos Llevar uno en el neceser Está muy bien Y después otra cosita que Voy a dejar para el final La que más me ha gustado Otra cosita que compré Fue esta máscara waterproof Que no la he abierto todavía Porque la probé ayer en la tienda Me encantó O sea, para hacer una máscara waterproof Que yo sinceramente las que tengo No me dejan las pestañas demasiado curvadas Ni demasiado tupidas Me gustó muchísimo Entonces no la he abierto Porque voy a maquillar a otras personas Entonces bueno Pues las quiero estrenar con ellas Y aunque utilice desechable Pero quiero tenerla nueva Entonces por eso no la he abierto Pero os digo que va muy bien Es la Lovely Thills En negro Y por último La cosita que me compré Que me encantó O sea, que me la probé allí Y me gustó muchísimo Fue este Es este colorete Que es el... Lo tengo que enseñar Oranger Ahí lo veo Lo llevo hoy Y la verdad es que es muy bonito Yo estoy encantada con él Es este tono de aquí Ese yo creo que es el color más real Lo voy a probar también en la mano Para que lo veáis Es un color coralito Un poquitín satinado Pero no brillante Que bueno Yo huyo un poco de los tonos brillantes Porque siempre acentúa un poquito más El poro abierto Este tono de aquí Espero que lo veáis bien No sé Creo que es precioso Y que da un toque A las mejillas Son rosadito Pero sin... Sin pasarse Es muy bonito Bueno Compré también cositas para el cuerpo Lo que pasa es que he pensado Que si os interesa Puedo hacer otro... Otro haul En el que os enseñé las cositas Tanto las que nos regalaron En Expo Belleza Que fueron un montón En la Blogger Day Y también las que yo compré Que compré el jabón negro Y demás Pero bueno Hoy he querido centrarme en el maquillaje Para no hacer el vídeo demasiado largo Y después me regalaron Pues algunas muestrecitas De maquillaje No las he probado todavía Dos primers El abricot y el verde El verde y el... Y el color melocotón Que son... Estos primers Para corregir imperfecciones Y... Que más cositas Bueno De maquillaje me dieron el mate Que tengo muchas ganas de probarlo Me lo dio en dos tonos distintos También la crema con color Y un fondo de maquillaje reestructurante También en dos tonitos Así que bueno Pues si... Los que me gusten Os lo comentaré Y... Y ya diré que tal me ha ido Bueno Y voy a enseñaros ahora Las cositas que ellas me han regalado Hombre por aquí Porque... Bueno Son básicamente Algunos probadores Y otras que son en formato venta Voy a empezar con los labiales Que es que los dos me han encantado No han podido acertar más en mi gusto Este es el 209 Sabana Chic Y vais a ver que bonito el tono Precioso Veis un tono Entre... Entre marrón y... Y coral No sé Precioso Aparte el acabado no es... Muy cubriente Es más del tipo que ahora... Se llevan tanto Tipo gloss Es muy bonito Este de aquí Como veis Tiene... Tiene... Ese aspecto un poco brillante Es una mezcla entre labial y gloss Y me gusta mucho mucho Y este que es espectacularmente bonito Es el número 2 Se llama Brilliant Peach Y ya vais a ver que bonito Es precioso Es que es muy bonito Muy bonito Me ha encantado Cuando los vi digo vamos De lleno Han aceptado de lleno Aunque puede parecer Similar al otro No son exactamente iguales Este es un poquitín más... Más rosado Y este es un poquito más melocotón Son preciosos Ya os digo Muy bonito ¿Qué más cositas? Bueno También me han regalado Este polvo mosaico En el tono Este en guén Ayudo francés Ya sabéis que Que la pronunciación Como que no Voy a... Y nada Es un polvo de estos mosaicos Ya sabéis que esto Este tipo de polvo Lo podéis utilizar Tanto de colorete Como... Como de iluminador Este quizás más de colorete Ya os digo Que yo no soy mucho De tonos brillantes Para colorete Pero bueno Para el verano Quizás lo pruebe Este iluminador Que me ha parecido precioso Que es el tono Mirabel Es un polvo luminoso Polvo de luz irisado Este tono de aquí Voy a probar también Para que lo veáis Este me parece muy bonito Voy a poner ya El polvo es finito Queda muy mono Mirad Ahí lo veis Este lo llevo también Ahora puesto No sé si Lo vais a apreciar bien Que yo Al natural Me veo Todo claramente Pero claro En el vídeo No se ve tan bien Es este tono de aquí Muy bonito también ¿Qué más cositas? Bueno Un lápiz de ojos En tono turquesa Bueno La referencia es esta de aquí La voy a poner para que la veáis Y bueno Pues el tono Precioso Son muy cremosito Y no sé Me ha sorprendido Porque de hecho Me he pintado La waterline Y bueno Pues se desliza perfectamente Y maquilla muy bien Otra cosa Para los labios Que me ha encantado También Es este Es como un gloss Es un lip gloss No brillante Es más bien Bueno Cubriente No es mate Pero es muy cubriente Para ser un gloss El tono es Shiny cinnamon Y este color Tan precioso Pero bonito Vamos Diréis ¿Le gusta todo? Bueno pues sí Porque además Como yo estuve en la tienda Cuando compré las cositas Y hablando con Elena Más o menos Ella vio mis gustos Pues la verdad es que Es este de aquí Bueno De hecho también lo llevo puesto hoy Lo que pasa es que lo llevo Encima de otra cosa Que ahora voy a enseñar Entonces Es un tono muy muy bonito Muy bonito Y Las últimas dos cositas Son este Lip liner Semi permanente Perfilador Semi permanente En el tono Beige rosé Aunque es más Bien marroncito Es de estos así Que tienen Que tienen el pincel Un rotulador Bueno Voy a poner aquí arriba Es este tono de aquí Lo bueno es que Puede servir Tanto para perfilar Como para rellenar De hecho Lo he hecho así Hoy para que lo vierais He perfilado todos los labios Luego los he rellenado Y encima He puesto el gloss Que os he enseñado antes Entonces es una manera De que os dureen Mucho más los labiales Que os pongáis Porque siempre vais a tener Esa base Coloreada debajo Entonces Me ha gustado también mucho Y por último Un Eyeliner Semi permanente Para ojos En tono gris Es el mismo formato Que el Que el de labios Pero para los ojos El tono es el gris Y la verdad Es que me viene muy bien Porque Hay veces que Bueno pues Que te quieres poner Un tono que no sea El negro negro Pero a lo mejor Tampoco te va bien El marrón Entonces pues Este gris va muy bien A mi me pasa mucho Cuando llevo A lo mejor Sombras en tono rosado O en tono moradito Que bueno No te termina De convencer el marrón Pero el negro A lo mejor ya Es demasiado potente Entonces estos tonos Pues va muy bien Ahí lo veis Pues nada Quería Os lo quería enseñar todo Porque yo creo que Es una marca Que merece mucho la pena Como todo Tiene cosas que Os pueden gustar Más o menos Ya os digo Yo Hay por ejemplo Sombras que Yo compré En Expo Belleza Hace un año No en esta edición Sino en el 2011 Y sinceramente Las tengo un poco aparcadas Porque me parecen Muy polvorientas Pero bueno Es como todo Habrá productos Que os encajen mejor Y otros peor Pero lo bueno es De cada marca Intentar pues Buscar Que opciones Son las que Más se ajusten A nuestras necesidades Y a nuestros gustos Así que nada Yo creo que Peggy Tiene cosas interesantes A muy buen precio Y bueno Pues nada Si os interesa Que os enseñe también Las cositas que tengo De uñas Y Y corporales Pues Os las enseño encantadas Y nada Si tenéis cualquier duda Consulta Podéis dejármela aquí En la cajita de información O bien Escribirme A mi correo electrónico Que también Tenéis en el canal Y nada Pues también Me podéis seguir por Twitter Si queréis Y en mi blog Pues también También estoy por ahí Así que nada Me despido por hoy Os dejo Cuando tenga ya el proyecto terminado Os lo enseñaré Pero bueno Antes tengo que Tengo que terminarlo Y presentarlo Y nada más Que me despido De todos vosotros Os doy Muchos besitos Y os espero en el siguiente vídeo Chao Chau 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 Chau